Hola, muy buenas, me llamo José Dieste, soy barista aquí en Villarcia, en Vinoteca Derby. Voy a comentaros otra recetita de cotelería aquí de la zona de las Rías Baixas. No entiendo la cotelería sin que sea un poco de donde vives, con algunos materiales de donde vives. En este caso vamos a eliminar la base de ron y vamos a agregar al albariño como alcohol base. Vamos a utilizar un albariño determinado con unas notas de cata, quizás tirando a melocotones, algo más tropical. Y le vamos a agregar un toque de mango. Estamos texturizándolo y vamos a hacer la mezcla aquí en este decantador, muy visual. Y lo vamos a hacer frozen, en una textura frozen que consiste en una aleación del mismo cóctel con un hielo determinado y llevarlo a una textura similar al batido. Estamos esperando a que relacione esto, esto es para evitar realmente con un poquito de nitrógeno, lo que evitamos así es realmente el aguado excesivo. Lo que queremos es las propiedades del hielo a ese nivel de frozen, pero no queremos un cóctel en frozen que realmente no nos aporte el combinado. Queremos enfatizar realmente en el combinado que estamos elaborando. Ya lo tenemos casi, está pasando ya casi el... Y le agregamos un poquito más de albariño para completar, para dar estas notas. Esperamos por 20 minutos más o menos a que termine el batido y desmenuzamiento de ese hielo que hemos preparado. Y bueno, decirles ahora el combinado que lo que buscamos aquí realmente es saltar un poquito los productos aquí de la tierra, la contraria con vino es posible, le vamos a dar un toque sunrise con granadina para darle un toque de color al combinado y que sea mucho más atractivo. Y bueno, decirles del combinado, pues las notas del vino que hemos elegido se van a notar muy presentes. Es un vino con un azúcar residual bastante alto, no es el típico de nuestra zona en Valdosalnés, de 2 a 3 gramos por litro de azúcar residual, estamos hablando ya en torno a los 20. Entonces estamos hablando de un vino determinado quizás, para no hacerlo demasiado ácido. Es la única problemática del vino. Revisamos que esté más o menos la textura adecuada a lo que estamos buscando. Y yo pienso que ya podemos dedicarnos al servicio. Sería casi un baile dentro de la batidora, del combinado que hemos realizado con el hielo. Y ahora vamos a buscar esa nota de color que he hablado. Y por último, una nota herbácea que siempre viene bien en el mundo del vino, en este caso de hierbabuena. Y un toque de lima, que no le hemos aportado por esa acidez quizás. Y por aquí, nuestro Daiquiri Frozen Sunrace de Albariño. ¿Quién tiene un plástico? ¿Qué tiene mi planito? Pero, vamos a ver. Bueno, da igual, queda bien, pero... Me quiera en el manual porque me está volviendo loco. Hacemos otro ya que estoy motivado, hacemos esta aquí.